Y me alegro, Seliné, de aquí. Yo me alegro que Seliné está en el estudio. Sí, bienvenida, Seliné. Sí, Seliné, porque... Sí, Seliné, porque... Sí, Seliné, porque... Seliné me puede salvar de todo este brillo que tengo en el suéter. Por favor. No, no, no. No, yo voy a llamar a Seliné. Pero él se le tiró... Aló, Seliné, mira. Habla con la doctora. Pero que si él se le tiró arriba, fue a... No, 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 yo no sé. Yo... Oh, está lejos. Aló, Seliné, habla con la doctora, ese brillo que tengo en el suéter. Pero cómo fue, tú chocaste con... No, 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 no. Otro tiraste a... Ese brillo, ese brillo. La alegría que te dio de ver la Navidad al abrazarte. No, ni me... Es que no me di cuenta. Yo me di cuenta cuando tú me dijiste en el aire. Pero que yo no tengo brillo. Llámame a Seliné. No, Seliné está aquí. No, Seliné es mi jefa. Llámame a Seliné para que ella confirme que hay brillo en Telenor. Mira, hay brillo en dos lugares. En el arbolito y en el piso. ¿Cuál fue que te tiraste? No, no. Por ahí hay brillo. Bueno. Miren, el comentario de ahora, del tema de ahora, va a traer problemas en las redes. Porque son muy ñoños. Lo digo desde ahora. Neto. La suerte yo no lo veo. Los fanáticos de Alessandra son muy ñoños. Dios mío, qué lindo habla ella. Dios mío. Yo no sé porque... Mira, qué lindo habla esa muchacha. Qué lindo. A mí me gusta cómo ella habla. Yo vi ese video ella llorando y yo así, ¿ves? Enamorado. No, no. Enamorado porque ella habla bonito. Me gusta cómo ella habla. Como nada. Tú te imaginas, dice, hola, Néstor. Trae un picapollo. Yo, dice, hola, Néstor. Dile a Néstor que me desbloquee. Miren, somos ñoños los fanáticos de Alessandra. Son muchachos. Tienen que soltarla en banda. Porque uno de los que dice algo de ella, se lo comen de una vez en el rey. Tienen que soltarla en banda. Porque ya los dueños del circo, yo fuera ella, y todo el dinero que tiene, yo me pongo a joder a los dueños del circo. Mira, la fama no es para todo el mundo. Yo creo que eso es realidad. Porque yo, con los dueños del circo, yo había cogido la calcia hace rato. Hace rato. Pero, Néstor, ahora, te voy a decir algo. Esa muchacha de la tranquila. Alessandra no era una figura antes. Alessandra era la esposa de una figura. Sí. Ella decidió, a pesar de ser la esposa de una figura que era de Mozart, cuando se divorció de Mozart, ser una figura. Y una influencer. Y ella le está sacando económicamente mucho dinero. Porque no es prohibido. Pero la fama, Néstor, también trae crítica. Pero que le envidian demasiado a ella. Néstor, pero que no es que le envidian. ¿Qué hace mal ella? ¿Qué hace mal? Pero ella, Néstor, porque a ella le gusta que... Pero, pero, ¿qué hace mal? No es que ella hace algo mal. Si no, que ella tiene que entender también la crítica. Porque es que... ¿Por qué la mala critican? A ella la mala critican. Los dueños de circo se levantan en la mañana. Se van al baño. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Alessandra Mipi. Oye, tú sabes por qué ella no se ha tirado una soga. ¿Por qué no de aquí? Pero, Néstor... Porque voy a coger un gancho. Yo lo espero afuera, ellos. Pero ella tiene que entender, Néstor, que ella es una figura. Pero dame a ella. Por lo que cojan otra. Por lo que a ella le gusta el sonido. O es que a ella le gusta el sonido. Usted lo dijo, ella que le gusta. Cuando sube fotos casi de nubes. ¿Eh? Porque le gusta. Ah, pues ya le pagan para eso. Ella le pagan para eso. Ah, ahí sí, vea. Ese es su trabajo. Pero no puede. Ok. Estoy hablando que la tienen harta. Pero, Neto... Pero que la joden demasiado, esa mujer. Pero, Neto, pero que ella tiene que entender que la figura... Ella tiene que tener algún primo dominicano o algo que busque. Sí, pero... O un novio. No, tu marido... Oye, no. O un novio que se busque. Oye, de estos que lo esperan afuera del estudio y le dan su trompa a los dueños y el cico. Joden, demasiado esa gente. Pero, Neto, que también... Pero tú tienen que entender que así como hay cosas positivas de ella... Yo no voy a... Vale, dime las positivas que han dicho los dueños y el cico de ella. No, ella ha ayudado personas y la gente la han destacado. Pero los dueños y el cico la han destacado. No, nunca. Pero, oye... La gente... Pero ella no quiere decir que se refirió a los dueños. No, no, estoy hablando. Ella dijo... Es que... Fulano. El presidente de la campaña en contra de... De Alessandra. De Alessandra. De Alessandra. De Alessandra. Es un dueño y el cico. Nadie habla de Alessandra cuando... Ay, Dios mío. Cuando arranca el dueño y el cico. De una vez. De una vez. Entonces, esa muchacha no hace nada mal. Ella vende su foto y su cosita. Si quiere, sube un chismán el teléfono. Oye... No, porque... ¿A qué es eso? Oye... Cuando... Te están llamando... Dios mío. Ya están tirando su venenito por ahí. No, la gente... No, tú vas a ver ahorita. Yo lo que digo es que si tú tienes fama... Tú tienes fama, tienes éxito, tienes dinero. Tú tienes que también aguantar la crítica. Porque de a ella le van a sacar el rating. Ella lo mismo lo dice. Si todo el que quiere pegar, esa mamá tiene que hablar de mí. Es porque ella mueve el rating en República Dominicana. Sin duda, es la tipa más seguida. Estoy alto yo. Y no la canción. Y por esa muchacha la molestan demasiado. Sí, pero Neto, que a ella le gusta el sonido, Neto. A ella le gusta el sonido. Ella te lo ha dicho. Le gusta. Ah, pero que está bien. Mira cómo yo te voy a matar el gallo de la funda. Ella ahora se quilló por los dueños del circo. Hace ya, Jorge Luis. Atención, Jorge Luis. Atención, flaco. Dice el Inés. Ella se molestó porque los dueños del circo hablaron de que ella tenía una pareja en Miami. ¿Qué es el yo? No sé, que fue a Miami. Yo no puedo tener. Ok. Está bien. Ella se molestó por eso. Y cuando la vincularon con Ozuna y con Bad Bunny, ¿por qué ella no salió diciendo eso mismo? Porque es que están demasiado altos. No, 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 no. Dime, no, no. Dime. Que están demasiado altos. Te estoy esperando. No, no, que están demasiado altos. Bad Bunny es un loco que ya tú sabes. Un hombre casado. Pues Bad Bunny casado. Sí, sí. Dios, perdón. Ozuna es casado y Bad Bunny tiene su pareja. Pero que son gente. Pero ahí sí ya no le molestó eso, niño. Oye, no, no. Que están muy altos. Oye, flaco. Que puede sacar cualquier comentario. ¿Tú entiendes? Puede sacar cualquier comentario. Oye, porque ellos están muy altos. Ozuna y Bad Bunny. ¿Tú entiendes? No estoy denigrando a ella, pero ya están Bad Bunny y Ozuna. Están en una posición. Pero no dijo nada porque ya subió la vez que estaba en Nueva York en la fiesta, en el concierto de Bad Bunny. Subió su foto. Con él, ponle el audio. Con él, ponle el audio. ¿A ti te gusta el audio de ella? Se puede poner el audio, sí. Sí. Mira. Vamos a escucharla. Estoy cansado de ver que cada persona que quiere buscar sonido, que quiere hacerse famoso, que quiere buscar seguidores, viene a mencionar. Hay una campaña en mi contra. Oye, yo voy a decir que... Claro, que no me la mandé a bajar. Mira lo que pasa. Hay dos tipos de gritos, José Luis. Si ha sido un pobre, tira 10, 10, 10. Oye, si ha sido una mujer pobre, se cae la cámara con los gritos. Sí, sí. Pero como es rico. No se mueve, no, porque lo rico lo muevo la cara. No va a ser una anécdota de mamá. Esto me va a traer problema. Tú sabes, yo no voy a entrar de mamá. No va a poder entrar a la casa. No, no, la abuela mía. Magara, mami, tú la estás poniendo tan vieja. No, no, no. Oye. A te saludos a Magara, que es nuestra seguidora. Oye, la abuela mía se murió una hermana de ella, ¿sabes? Una persona pulcra. Entonces nosotros, se murió el día. Cogemos para la capital, la Blandino. Ay, la Blandino, que eso es. Vamos para allá, entonces van unos tíos míos, ¿sabes que los tíos míos y la tía mía se le ve el avión? Llegamos allá, ya tú sabes, yo manejando. Le di la vuelta al Banco Central como 200 veces, pedido. Pero, pa, cuando llegamos, tiene un primo de nosotros, que ella, tú sabes, y me jala y me dice, aquí, con ataque, no se grita. Eso es. Pero ya, ya tú sabes que mamá iba. Una abstencia, una abstencia. Mi mamá iba con los poderes. Yo llevaba el verón para ir a ver, ¡fuá, fuá, fuá! ¿La película? Claro, entonces yo hice una reunión antes de entrar. Y le dije, mire, no han dado la hora y que si van a gritar, tienen que gritar. No, dice la tía mía, no, que yo no grito así, que yo no grito, yo es con ataque, porque yo la quería mucho. Tú sabes que no se puede. Ah, y ahí está, ahí está otro tío mío. Eh, mamá, no diga que ella te mandaba a cuarto. Tú gritas, tranquila, no diga que ella te mandaba a cuarto. Tranquilo que aquí es, hay para, hoy, lo rico es, ya tú sabes. Con lente, pues. No, con lente. Y cuidado, pero ya, ya, nosotros íbamos con los poderes. Y con un pañuelito ahí. Sí, no. Metido de negro. En la escalera iba yo, ya pasé en fuerza. Ya, tú sabes, ¡uh! No, pues bien. Eso es, ya yo iba a jugar con el verón, iba yo, ¡uh! Así mismo está llorando esta niña, Alessandra. Que hay pasito. Que no es que a ella no le duele, lo que pasa es que ellos lloran así. Sí, que ellos lloran así. Ella es turca, algo así. Ucrania. Ucrania. Eso es algo lindo para allá, que no hay calor. Para allá no se vea la luz. Para allá no hay calor. Para allá anhelan ellos el calor. Para allá no hay luz. No hay, bueno, Taspone puede ser que sí. Pero no hay... Hay agua fría en la llave. Hay agua fría en la llave. No tiene que comprar galones. No, dice galones. Dice, tráeme un delivery. No, nada de eso. Ya hay agua ahí. ¿Qué la humilla ella? Ah, de su ex. Su ex. Y ahora los cuatro. Y ahora los cuatro. No, porque ahora ella se pegó aquí. No, porque ya los... No, no. Ay, oye. En su país ella cualquiera. En cualquiera. ¿Quién es esa? Nadie sabe. Nadie. En su país ella igual. Porque hay unos ricos en libres telinas para allá. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Que 10 libras hacen 300 mil pesos. Miren. La boca en el último tema.